Ahorita están presentando una solicitud los productores de caña y bueno, de acuerdo a la zafra se han iniciado trabajos posteriores al ejercicio y algunas solicitudes que están atendiendo en el sentido de lo prioritario donde más urgente necesitan los productores sacar su cosecha es lo que están atendiendo, no todos los equidos estamos ahorita en algunos casos como Tanchachín ¿Tanchachín ya se inició? ¿Ya se está atendiendo? Se está haciendo algunos estudios algunos estudios de factibilidad del terreno, de la necesidad que tienen ¿Se va a trabajar en qué forma ahora con los asuntos de los caminos internos? ¿Cómo se venía haciendo tradicionalmente? ¿Hay algún cambio? ¿Cuál es la política? Es nada más de acuerdo a los alineamientos que hay, a la normativa ajustarlo a cómo se les puede apoyar con la normativa que se presenta Se está atendiendo al sector productivo más que nada a lo mejor no como resta minera o atención a caminos generales pero sí al sector productivo que es en su parcela el alineamiento que está haciendo ¿Se continuará con esta misma acción en las demás localidades? Sí, está la solicitud, esperemos la autorización del presidente pero sí al parecer sí hay intenciones ¿Hay alguna meta en cuanto a metros lineales? Es de acuerdo a la institución de los caminos Se hace un estudio y de acuerdo al estudio se aplica el presupuesto o lo que se vaya a destinar para cada localidad ¿Hay algún presupuesto para este? No, todavía estamos apenas en hacer las funciones de los caminos Se está viendo que bueno, por deterioros de lluvias que sí están algunos dañados y que en ese sentido se está viendo la posibilidad de darle un presupuesto pero estamos viendo la necesidad que tienen para darle un final ¿Para cuándo empezarán ya a atender esta petición? Tomando en cuenta que ya los tiempos están próximos Sí, ya se están viendo en estos días estamos en días nada más por darle la vía y de acuerdo a la programación que tiene en Ingenio ahorita solamente dio el inicio a unas cañas quedadas en base a eso se están dando algunos apoyos pequeños pero no es todavía lo definitivo ¿Y no es el 100% de lo solicitado? ¿Es de acuerdo al presupuesto? Sí, de acuerdo a lo presupuestado se está analizando también no están sabemos los alineamientos como vengan 2016, ahora en diciembre se harán esta hora pues va a continuar en enero sería lo más fuerte en enero, febrero sería la tensión definitiva a los caminos acá cosechas así que aparece ahorita en el programa de obras del 2015 Pero si hay obviamente la disposición del gobierno municipal de seguir apoyando a los productores de la zona norte y necesariamente hay instrucciones que la señora presidenta de darle seguimiento gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.